El pipián verde es un platillo prehispánico que se ha convertido en la identidad gastronómica. El pipián verde es un platillo prehispánico que se ha convertido en la identidad gastronómica de Huejotzingo debido a que está hecho a base de semilla de calabaza, alimento que se produce en este municipio. La historia cuenta que la primera receta surgió en el ex convento franciscano del siglo XVI en Huejotzingo, entonces se comenzó a elaborar en casi todas las cocinas de esta comunidad. Desde hace cuatro años, las amas de casa realizan una demostración de su sazón. Con la salsa verde hecha de pepita, se bañan las piezas de pollo o carne de cerdo y lo acompañan con arroz, un manjar que da el motivo perfecto para disfrutar en familia. Pues el sazón, el sazón está sabroso y pues estar en todos disfrutando, no en convivencia. Un pipiancito, una bebida rica, musiquita, genial. También se puede acompañar con diferente tipo de bebidas, pero es una excelente idea hacerlo con agua fresca o con un poco de sidra bien fría. Con imágenes de Albertico Hernández, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.